Bueno y ahora le informo, cinco niños resultaron gravemente heridos cuando la conductora de un vehículo particular chocó contra el bus escolar en que se transportaban. Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en el sector de la 13 avenida y 16 calle de la zona 1, cuando por causas no establecidas colisionaron dos automotores. Uno de ellos, una panel que transportaba alumnos de un colegio. Desafortunadamente cinco de ellos resultaron gravemente heridos, al igual que la conductora del vehículo de color negro, una mujer de aproximadamente unos 35 años de edad, que fue rescatada por bomberos municipales y voluntarios que llegaron al lugar con la denominada quijada de la vida y posteriormente trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Vecinos del sector solicitaron que se coloquen túmulos o inclusive vibradores para evitar estos percances. Entonces, pensamos que es necesario, nos ayuden, ya sea poniendo vibradores para reducir la velocidad en la 13 avenida, como túmulos sobre las calles, y qué mejor si pusieran un semáforo. Tenemos el problema enorme que en la tarde de la 15 calle A a la 16 hay carros ruleteros que se meten contra la vía a toda velocidad. No respetan el alto, viendo que ahí están dos altos y no lo respetan. Entonces, lo que hay que poner son túmulos para que no pasen en la 13 avenida. Se espera que las autoridades tomen en cuenta esta petición para evitar que continúen los percances, ya que indican que aproximadamente ocurre uno o dos cada semana. Telediario Información Actual. Gracias. Gracias. Gracias.